Son muchos los factores que determinan la calidad del sueño. No es suficiente con dormir, sino hay que dormir bien para que el sueño sea realmente reparador y se pueda uno levantar descansado y con energía. La actividad física realizada durante el día, los horarios, las comidas, lo que se ha bebido, lo que se hace antes de acostarse, los medicamentos que se toman, la edad, los problemas. Cualquiera de estos y otros aspectos pueden alterar la calidad del sueño o generar dificultades para conciliarlo. Es necesario seguir algunas recomendaciones para evitar todas estas cosas y poder dormir mejor. Por ejemplo, tenga una actividad física diaria. Siempre es bueno realizar algún tipo de actividad física durante el día, pues favorece el descanso durante la noche. Lo mejor es realizarlo al levantarse o al caer el día antes de cenar, pero no antes de acostarse, pues la energía movilizada hace que se aplace el momento en que se pueda descansar. También hay que tener horarios. Hay que procurar acostarse y levantarse todos los días a la misma hora, incluso los días festivos, teniendo en cuenta el tiempo de descanso que cada uno necesita para levantarse despejado y con ganas de afrontar el trabajo. Cada persona necesita un tiempo determinado de sueño, pero lo normal es que se prolongue entre 6 y 8 horas. Si se permanece en la cama más tiempo del acostumbrado cuando se ha dormido mal, puede hacer que la noche siguiente sea aún peor. También hay que tener en cuenta las condiciones ambientales. El organismo produce una hormona, la melatonina, que induce el sueño, pero esto solo sucede si no hay ningún tipo de luz en la habitación. Por ello, hay que apagar la luz en el momento en que uno se acuesta. También las condiciones de temperatura cuentan, por lo que se recomienda una temperatura ambiente de 18 grados. Y finalmente las sábanas y el colchón deben ofrecer la comodidad necesaria. También hay que tener en cuenta cuáles son nuestras rutinas. Al finalizar el día hay que iniciar una serie de rutinas que ayuden a que el sueño sobrevenga en el momento deseado. Es bueno relajarse, lo que implica evitar la actividad intelectual y utilizar alguna iluminación, lo más tenue posible, para que empiece a producirse la melatonina. Hay que acostarse cuando llegan los primeros signos de sueño, bostezos, parpadeo, sequedad de los ojos. Si no se hace así, la necesidad de dormir desaparece a los 15 minutos y tarda una hora y media más en regresar. También debemos utilizar la cama solo para dormir. La cama no es para leer, ni para ver la televisión, ni para trabajar con el ordenador. La cama solo es y se debe utilizar para dormir. En cuanto a la alimentación, las cenas deben ser ligeras y realizarse al menos una hora antes de acostarse. Con platos sencillos, evitando los guisos suculentos, las comidas especiadas o grasas y también las frituras. Recuerde sobre los excitantes. A partir de las 3 de la tarde, tomar alimentos excitantes puede alterar no solo el momento de conciliar el sueño, sino también la calidad del mismo. El café, el alcohol, el té, la vitamina C y otras sustancias excitantes pueden retardar el sueño o generar insomnio. Y en cuanto a las siestas, las siestas son muy buenas, pero siempre que no excedan de los 20 a 30 minutos. De este modo no se ve afectada la calidad del sueño nocturno. Lo mejor es no acostarse. Bastan 5 minutos de sueño sentados en un sillón para que uno despierte despejado y activo. No. No. No.